El presento se ha tomado la decisión, Lautaro, de ir por el Senado en esta elección parlamentaria del 19 de noviembre. Pero dejemos lo personal, en su caso, esta postulación eventual por Atacama, para ir al cuadro político más general, si le parece. Porque sería interesante conocer por dentro, diría yo, Lautaro, cómo se está viviendo la situación que está atravesando hoy día la nueva mayoría. Porque esto, visto desde afuera y por ponerlo muy coloquialmente, da la sensación que está un poco la escoba ahí. Se lo digo por lo siguiente, estamos a, ¿cuántos? Seis meses y algunos días de la elección no parlamentaria y presidencial. No hay acuerdo parlamentario en lista, no hay acuerdo programático, no va a haber primarias en la nueva mayoría. La ABC, que toma este camino propio, derecho a primera vuelta, probablemente con lista parlamentaria propia y con candidata presidencial propia. Cada vez son más los que dicen que la nueva mayoría está derechamente muerta, que ya pasó a la historia, que tenía fecha de vencimiento. Y esa fecha llega cuando termina el gobierno de Michel Bachelet, en marzo del próximo año. Va a tener apoyo de los cuatro partidos, diría yo, incluyendo el PPD seguramente, porque ustedes ya se lo han dado a Alejandro Guillé. Pero que no termina por alcanzar a Sebastián Piñera y se está metiendo por el lado Beatriz Sánchez con alta adhesión. ¿Cómo ve usted el panorama, Lautaro? Porque da la sensación que está bastante malo. A ver, la decisión del PPD sin ninguna duda que tiene efecto directo y real en la nueva mayoría. Porque, en otras cosas, porque uno de los partidos, el partido quizás más grande desde el punto de vista electoral, porque tenía la cualidad, la coalición nueva mayoría de ir desde la ABC en el centro hasta el PC, y era entonces un arco de amplitud muy grande, histórico, no se había habido nunca. Y esta decisión afecta, qué duda cabe. Afecta primero, nos deja fuera de una primaria. Una primaria que tiene una legalidad y, por tanto, tiene, por ejemplo, foros televisivos, de 15 minutos por cada sector. Y entonces, ¿cómo explicamos? Que teniendo dos candidatos y existiendo una ley, que nosotros mismos la creamos, que haya en primaria para que sea la ciudadanía la que contribuya a resolver la candidatura única, no la hayamos usado. O sea, ¿para qué, le pregunto a su juicio, quién es el responsable de esta situación? Para usted, claramente, la democracia cristiana. Es que yo creo que no lo tengo que decir yo, digamos. Es cosa de que se vea quién tomó la decisión. Y una vez tomada, es una soberanía que yo respeto, pero no puedo decir que no tiene efecto. Sería disminuir el papel de la ABC. Pero hay una omisión ahí, tengo la expresión, ya lo he optado, que tiene que ver con la razón, virtud a la cual la democracia cristiana toma esta decisión. Y entre otras razones o fundamentos, tiene que ver con una tensión con ustedes, con el Partido Comunista que se agudizó en los últimos meses o años. No es que sí, no más. Según mi mirada, y lo he dicho siempre, la tensión, cualquiera sea, no explica no poner de relieve la cualidad que significa unirse en la diversidad. Por tanto, no quisiera imaginar, porque no ha sido explícito ese planteamiento, que ese sea el factor. Eso es como primera cosa. Lo segundo, tendría que haberse hecho este debate en todos los espacios que tenía y tiene la nueva mayoría, previo a tomar la decisión, para decir, se agotó. De verdad hicimos el esfuerzo. Desconozco, porque en mi juicio no he participado nunca en un debate donde este punto, que ponía en cuestión la nueva mayoría, más allá de las vocerías que algunos militantes o dirigentes o dirigentes hicieron. Entonces, a mi juicio, esta es una decisión que nos afecta. Es de ello, ellos tendrán que explicarla. No hay culpa de ustedes por haber, de alguna forma, a juicio a la ADC, exacerbado las diferencias. Recordamos los episodios respecto de Cuba, Mariana Euling, por ejemplo, que fue uno que también las aguas venían mal y esas terminaron peores después de eso. No, el Partido Comunista, cero responsabilidad en la decisión que ha tomado la ADC. O sea, primero, yo asumo que hay que respetar su decisión y, por tanto, el que va a darle rigorizaría. Eso es lo primero. Segundo, la posición respecto de Cuba la teníamos antes de incorporarnos y construir nueva mayoría, durante y también hoy día. Y eso, a mi juicio, no amerita que no se explique una articulación nueva mayoría, porque nosotros también tenemos diferencias respecto de posiciones de ellos en otros planos e hicimos el punto en que, en un programa, y ese es el eje que habría que evaluar, el programa de la Presidenta Bachelet, que nos articuló a todos y que nuestras conductas, ese era el mínimo común. Trabajado eso, también ha habido muchos momentos... Esas palabras esconden otro fundamento político, creo yo. No sé si leo bien, Lautaro, ustedes han sido particularmente leales con ese programa y usted lee que la ADC no lo ha sido del todo. No, yo no estoy... no, no tiene ninguna intención en ese plano. Ni quiero reivindicarme con lealtad exclusiva. Algo de los matices que conocimos en varios proyectos de ley emblemáticos. Con lealtad exclusiva, porque, primero, no es mi propósito, ni creo que así va a medirse el aporte que el Partido Popular le hace a la política, sino, estoy diciendo, nacimos con diferencia. Y, sin embargo, no fuimos capaces de explicar que esto bien valía la pena. Gracias. Gracias.